Vamos a hablar del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Uy, los trenes, ¿cuándo llegan? Porque llegan los trenes, Pau, estos trenes que han sido, bueno, donados por esta empresa norteamericana, CalTrain. Y ojo, que Rafael López Aliaga ha anunciado que van a llegar en abril del próximo año, del 2025. Son 90 vagones, 19 locomotoras que han sido donadas por esta empresa norteamericana y que podrían ser usadas eventualmente para el transporte de la población que quiera trasladarse desde Chusica hasta Lima. Se dice que podrían ser trasladados 200 mil pasajeros al día, pero claro, tienen que abrir los vagones y se tiene que instalar una nueva vía de transporte, estaciones, nuevos rieles, toda una logística que parece recién se está poniendo en marcha. Vamos a ver el anuncio que hizo el alcalde Rafael López Aliaga. Tema, no, pero realmente lo que más me absorbe ahorita, no, es el tema, por ejemplo, de los trenes. En este momento traer los trenes benditos de California, que están operando en Silicon Valley, y que vengan a Lima cuanto antes. ¿Cuándo sería más o menos cuanto antes? Mira, yo calculo para abril. Abril, de acuerdo. Pero me han hecho tanta mala leche acá. Tenemos trenes de lujo, pues, con agua, con baño, con aire acondicionado, con dos pisos, y de qué chatarra. Yo que trabajo en trenes tanto tiempo, más de 30 años, digo, pero hablan tonteras, ¿sabes? Yo he viajado ocho veces y he tenido reuniones en Washington, en Miami, en California, para lograr una donación que o venía a Perú o se iba a otro país, ojo. Y la pregunta es, ok, dice, calcula, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que estos trenes estarían llegando para abril del próximo año. Y ya para abril del próximo año ya tendríamos las vías ferroviarias terminadas para que puedan movilizarse estos trenes, o van a estar parados ahí, ¿cuánto tiempo? No, Pau, no es que llegan y empiezan a operar con normalidad, esto va a tomar un tiempo. Según especialistas ferroviarias, podría tardar incluso un año, un año y medio, en la construcción de las estaciones, de los rieles. Y a ver, aclarando un poquito también lo que dijo Rafael López Aliaga, son trenes que tienen 40 años de antigüedad, que han sido restaurados, hay que decirlo también. De lujo, ha dicho. En el año 2000. Tenemos ahí justamente las imágenes, estos son los vagones que actualmente circulan en los Estados Unidos, en el estado de California. Y bueno, ha habido también críticas a esta donación, sobre todo por el tema del traslado, el precio, el costo del traslado. Serían 24 millones los que estaría invirtiendo la Municipalidad de Lima para traer y poner en operación estos famosos vagones. El alcalde ya ha anunciado que llegan en abril del 2025. Vamos a cambiar de...